Este miércoles, Michael Cohen, ex abogado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, testificó ante el Comité de Vigilancia y Reforma de la Cámara de Representantes. Esto después de que el pasado mes de diciembre, Cohen fue sentenciado a tres años de prisión por evasión fiscal, mentir al Congreso en declaraciones anteriores, y por pagar ilícitamente a dos mujeres para proteger la imagen del entonces candidato a la presidencia, que dijo. Para empezar calificó a Trump como un racista, estafador y tramposo. Explicó, entre otras cosas, que el entonces candidato presidencial ya sabía cuando su ex asesor estaba en tratos con Julian Assange, de Wikileaks, para la publicación de los correos electrónicos del Comité Nacional Democrata, esto para perjudicar a Hillary Clinton. En este sentido y ya de paso, el ex abogado afirmó que tenía sospechas de que existió una colaboración entre el grupo de trabajo de Trump, y el gobierno ruso para que resultara victorioso. Explicó que Trump sí sabía de cuándo su hijo mayor, Donald Jr., se reunió con una mujer que era cercana al Kremlin, y que prometió sacar los trapitos al sol de Clinton. ¿Y el dinero pagado a algunas mujeres? Cohen narró que poco antes de las elecciones presidenciales, Trump le pidió que pagara a Stormy Daniels, y a la modelo de Playboy Karen Dougal, para que no abrieran la boca de haberse acostado con el candidato aún cuando ya estaba casado con Melania Trump. Esto con el único objetivo de proteger su imagen. Por si fuera poco, le pidió que le mintiera a Melania sobre el asunto. En total habría pagado 280 mil dólares, explicó que tomando en cuenta su experiencia trabajando con Trump, tenía miedo de que si perdía las elecciones de 2020 no existiera una transición pacífica del poder. Toda esta información debería preocupar al presidente de Estados Unidos por la investigación de la trama rusa. ¡Gracias!